Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días y les haya prometido para hoy los rayos de canela más famosos que hay, que son los rollos de canela, Susana. Y tenemos a Susana con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Gracias por la invitación. Ella es una gran amiga, Susana Cisneros, es hermana de año a Pilar. Me encanta cocinar y aquí estamos. Bueno, ustedes se pueden imaginar lo que la gente habla siempre de estos rollos. Entonces el otro día le pregunté, ¿y vos no lo harías en el programa? Bueno, ya inmediatamente comenzó a escribir, nos hizo guión y todavía el programa está listo. De verdad que con una ilusión nos viene a compartir y yo todavía más contenta que nos disfrutemos todos juntos. Y nos va a dar todos los secretos. Exacto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Lo bonito de esta receta es que es una receta que es para principiantes, para las personas que amamos hacer pan y es una receta muy fácil de hacer. Yo soy docente, trabajo en un colegio y entonces no es que tengo muchísimo tiempo. Entonces aprendí a hacer pan porque el primer pan que yo hice fue un pan que lo tiré al suelo y rebotó. Entonces, yo era tan duro que rebotó. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner dos tazas de harina en una vasija y también la otra ventaja que tiene, Viviana, este pan es que usted no lo amasa. Porque una de las cosas más complicadas del pan es que, ¿cómo se llama? A la gente no le gusta amasar. Entonces, si usted no tiene una batidora, si la gente no tiene una batidora, no importa. O sea, lo puede amasar, pero si tenemos esta maravillosa batidora Kitchener, pues es mucho más fácil. Entonces, aquí vamos a poner dos tazas de harina, ¿verdad? Y usted le quiere explicarnos la levadura. Sí, sí, ponésele tranquila. Y es... Usted les explica. Ok. Y ponemos, es un sobre de levadura que si usted compra las que vienen en frasquito, es una cucharada. Una cucharada. Es lo mismo de una cucharada. Sí, eso es porque, recuerden que nosotros hemos estado usando la granulada, la que no es instantánea. Susana usa la instantánea. Entonces, mejor todavía para que cambien un poquito la forma de hacer pan. Vieron que la puso directamente en las dos tazas de harina, ¿verdad? Y no hay que hacerle nada más. Es flesho, la misma maca que siempre usamos. Y es, este, así dice nada más, levadura activa. Entonces, usemos esa vasijita ahí misma. Esta, sí. Y aquí, entonces, lo que vamos a poner es uno y un cuarto taza de leche, ¿verdad? Que ya aquí es la maravilla que me lo tienen medido. Eso. Y entonces, ponemos, es media barra de margarina. Si usted no come margarina, por lo que quiera, le pone mantequilla, pero es margarina. Bien, un cuarto de taza de azúcar, que la ponemos aquí, y una cucharadita de sal. Viviana, si quiere, la... La medimos. Y la medimos, exactamente. Y eso lo vamos a meter al horno en microondas. Yo siempre comienzo solo como un minuto. Porque, si se le calienta mucho, tenemos que esperar. Entonces, lo pongo un minuto y la temperatura exacta es cuando yo meto el dedo y está un poquito más caliente que para meter al niño, que para bañar a un niño. Entonces, aquí le vamos a echar, es una cucharadita que está aquí, perfecto. Entonces, lo vamos a meter al horno en microondas por un minuto. Ahí vamos a ver si la margarina ya se derritió. Y si no se derritió, lo ponemos unos 30 segundos más, ¿verdad? Pero no lo pongan de la primera a un minuto 30, porque se les va a recalentar y ya se les va a complicar la receta. Listo, ya aquí tenemos el azúcar con la sal. Ya se disolvió y... Un minuto, ¿verdad, microondas? Sí, un minuto y si la leche viene de la refrigeradora, entonces tal vez agregarle como unos 15 segundos más. Entonces, ahora lo que hacemos es que lo vamos a vaciar aquí. Lo vaciamos todo. A veces hay que tener cuidado porque el azúcar se queda aquí. Entonces, uno tiene que tener cuidado de sacar todo lo que tiene aquí adentro. Y aquí acabó en las penulias del pan, porque usted lo pone y lo va a batir a velocidad media-alta por 3 minutos. El huevo. Y lo vamos a batir por 3 minutos. Al regresar, así le damos tiempo que se levantan los 3 minutos, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, ya casi regresamos. Listo, entonces ya pasaron los 3 minutos, Viviana. Vamos a sacar esto. Y aquí sí, lo que tenemos que hacer es cambiarle el gancho. Porque este gancho es muy... Este gancho es para hacer queques y para esta masa que está absolutamente suave, como ustedes lo pueden ver. Si quieres, se ve a eso, Viviana. Y aquí le ponemos las dos tazas de harina que estaban acá y ahí viene el secreto que dice Viviana. Porque ese secreto lo descubrí porque estas batidoras, mi mamá las tuvo toda la vida y son batidoras de motores muy finos. Y bueno, en mi país, en Perú, eran carísimas. Entonces mi mamá se ponía muy brava si esta batidora se malograba. Claro. O dejaba de funcionar. Entonces, aquí la ponemos en velocidad mínima, Viviana. Y aquí viene el secreto. Eso se va a batir ahora por 10 minutos y no más. Y está lista la masa. Pero entonces, para que la batidora no sufra y después de los 10 minutos lo que va a pasar... Entonces aquí, Viviana, lo que hacemos es que le ponemos muy poquito, ¿verdad? Pero le ponemos aquí un chorrito de aceite para que la batidora pueda batir sin que se dañe el motor, digamos. O que le sea mucho trabajo al motor. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue que la cocina? Yo sé que es una persona muy importante en la docencia, pero también, ¿cómo es que combina la cocina y por qué te gusta tanto? Bueno, yo creo, Viviana, que nosotros como peruanos siempre la cocina es algo muy importante en la vida de la cultura peruana. Pero además nosotros, hacer 10 hermanos, yo soy la número 8 de 10 hermanos, y mi hermano mayor me lleva 9 años. Entonces, las mesas de nosotros, estar sentados en esa mesa era una cosa bellísima. Y mi mamá nos obligaba, de niñas, más o menos de 12, 13 años, a que hiciéramos un poste por día. Entonces, desde ahí nosotros la cocina siempre fue algo muy importante. Cuando vinimos a Costa Rica, al ser inmigrantes, siempre la mesa nos unió. Entonces, la mesa es un lugar a donde nosotros compartimos, donde siempre nos atrae. Y lo que hacemos también es que pasamos la cultura. Entonces, repetimos recetas para congregar y recordar. Que es lo que nosotros hacemos. Bueno, y sobre todo que te guste. Porque hay mucha gente que cocina y es como, no obligado, pero no tienes ilusión, ¿verdad? Esa parte de lo que es la diversión, ¿verdad? Que no solo para unir también, sino como que uno personalmente la disfruta también, ¿verdad? Claro. A mí me descansa mucho, cuando yo estoy muy cansada del trabajo. Claro. Yo llego y me pongo el delantal. Ya ellos saben que cuando yo pongo el delantal es que el día estuvo difícil. ¿El día estuvo? Sí, estuvo difícil. Y mejor dejarla con quien te la cocina. Así es, así es. Bueno, Susana, si quieres, mientras pasan los 10 minutos, que faltan 5, hacemos una pausa, ¿no? Perfecto. Muy bien. Ok, ya casi regresamos con más. Bueno. Ya pasaron los 10 minutos, Viviana. Aquí estamos. Entonces, como ustedes verán, la pasta quedó bastante unida y homogénea, digamos. No tiene grumos. Y pegajosa. Sí, pegajosa. El pan siempre, a la hora que usted lo va a guardar, hay que volverle a poner una capita de aceite pequeñita encima, muy pequeñita, y le da vuelta, de tal manera que toda la masa quede cubierta de aceite. Vamos a darle la vuelta. Y lo que hace usted, entonces, las dos opciones son estas. Vean que ya yo hice una bola, no le agreguen más harina, no se asusten. Y lo tapamos con un limpión. Ya te paso. Me paso un limpión. Ok. Y esto se va a dejar descansar una hora y 15. Si usted tiene invitados al día siguiente, Viviana, entonces usted lo mete en la refri. Uh-huh. Y ella crece en la refri. Qué maravilloso. Entonces, eso es lo maravilloso. Y puede estar en la refrigeradora hasta tres días hábiles, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, esto lo tapamos y lo dejamos una hora, o si usted lo va a hacer al día siguiente, pues entonces... En refrigeración. En refrigeración. Yo traí aquí ya una pasta leudada. Entonces, aquí está esta pasta que yo la había hecho con anticipación. Ustedes ven que la pasta no pega. Perfecta. ¿Verdad? Es una pasta que quedó perfecta. Y entonces, ustedes ven que se puede amasar muy bien. No hay que ponerle absolutamente nada. Delicioso. Esta masa la vamos a hacer a la mitad porque les quiero enseñar dos cosas. Y uno la deja descansar cinco minutos, pero ahora, bueno, en su caso ustedes la dejan descansar cinco minutos. Uh-huh. Esto de aquí se rellena. Aquí se va a hacer un relleno de mantequilla con... Yo le pongo azúcar moreno y canela. Pero si ustedes ven, la canela y el azúcar moreno son del mismo color. Entonces, hay que ponerle... Si a ustedes les gusta muchísima canela, entonces le ponen más. Yo le pongo solo una cucharadita, Viviana. Uh-huh. Yo no sé si quieren medir. Te la pongo, claro. Uh-huh. Y entonces... La pongo también en el azúcar moreno. La pone aquí. Perfecto. Digamos que si ustedes son personas que les gusta más... Vean que ya por el color se ve bien, Viviana. Aquí le vamos a agregar el azúcar moreno. Entonces, aquí vamos a ponerle azúcar moreno hasta que se haga una pasta. Y, Viviana, tenemos que agregarle... Aquí había tres cuartos. Yo creo que le tengo que agregar un cuarto más de azúcar moreno. A completar la taza. Ajá, a completar la taza. Exactamente. Muy bien, ya te la traigo. Entonces, ahorita la vamos a poner aquí. Pero, mientras tanto, entonces, vamos a dejar esta masa para los aros de canela y esta vamos a hacerla para... Los rochos. Viviana, exactamente. Entonces, usted estira un rectángulo. Ustedes ven, lo estiran como de un lado, luego lo estiramos del otro lado. Ajá. Ahí está el azúcar. Aquí está el resto. Lo vamos a estirar y entonces aquí, más o menos, vean que es una masa totalmente fácil de manejar, no tiene ninguna complicación. Usted la pone aquí. La ponemos aquí ya. Exactamente, sí. Entonces, aquí lo que... Vean que queda como una pasta. Una pasta. Exactamente. Entonces, agarramos... Viviana, ¿sabe que necesito? Un tenedor. Claro. Para que... Cualquiera aquí, porque el tenedor lo que hace es ayudarle a usted a estirarlo, ¿no ve? Ajá. Entonces, uno pone aquí y así no le pone ni mucho ni poco, sino lo que necesita y el tenedor le ayuda a usted a poderlo esparcir y que quede. Entonces, uno dice, ustedes lo prueban la primera vez así. Y si usted dice, no, Susana, que voy a poner más, bueno, póngale, o sea, otro relleno, mi abuela lo rellenaba de tal, bueno, en fin. Cada uno lo rellene lo que quiera. Entonces, digamos, ahí estaba la rosca. Hagamos una cosa, Viviana, pongámosle a la rosca de reyes unas nueces y los otros le ponemos pasas. Ok. Bueno, ya dije rosca de reyes, pero ahora será la rosca del rezo, ¿cómo le dice? ¿Cómo fue que me dijo Susana? La rosca de nuestros reyes. Ajá. Entonces, aquí lo que yo siempre le digo a mis hijos es, no me deje las esquinas, porque que les toque el de las esquinas, ¿verdad? Que a uno no le gusta. Come solo pan. Que es muy rico también, pero rico es comer con la canela. Entonces, ustedes nada más lo enrollan, como ven aquí no tiene ninguna ciencia, ustedes lo van a enrollar, y aquí nada más, el último lo pellizcan, aquí, el último lo pellizcan, lo pellizcan, y aquí, entonces ahora sí, Viviana, pongámoslo aquí, y lo ponemos volcado para abajo, lo agregamos, y con un cuchillo, Viviana, si quieres le haces los cortes. Los cortes como esta que está acá. Exactamente. Bueno, pues hagamos una cosa. Sí. Ya vamos a hacer aquí una pausa. Perfecto. Entonces, si quieres, venimos ya con la segunda parte de la pasta extendida para hacer los rollos, nada más de ponerle el... Perfecto. Me parece muy bien. Para explicar cómo se corta y todo eso, que es muy importante. Entonces, ya casi regresamos. Ya regresamos. Perfecto. Muy bien, Susana, ya estamos listos con los rollos de canela, entonces. Sí, aquí la diferencia es que le vamos a poner pasas, y aquí hay un asunto, digamos, peculiar para el corte, entonces, bueno, le ponemos, no sé, a mí no me gusta que me quede en las esquinas, Viviana, entonces le ponemos las pasas, si usted no tiene pasas, como usted le acomode. Entonces, y aquí viene la parte interesante, el rollo de canela, y no sé si usted lo había leído antes. Ah, bueno, sí, usted me dice que lo corta con hilo dental, ¿cierto? Bueno, yo en mi casa, y me traje mi hilo, yo tengo un hilo siempre muy brillante, y ustedes dicen, ¿para qué el hilo? Bueno, el arrollado de canela no se corta con cuchillo, dicen que no crece, me parece raro, pero bueno. Bueno, pero la ventaja del hilo, es que usted, usted va a cortar aquí el hilo, yo siempre uso de un color muy fuerte, porque cuando uno está haciendo muchos panes, se pierde. Entonces, usted lo agarra, lo hace un nudo, y no sé, bueno, Viviana sí lo oyó, pero corta inclusive hasta la pasa, y pone de dónde cortó, de dónde yo corté, vean aquí, un, dos, tres, de dónde corté, usted lo pone para abajo, mirando para abajo. Entonces, y hay que guardar la distancia, Viviana, uy, aquí ya no me dio para el nudo, pero guardamos la distancia para que, entonces, exactamente. Esto va a doblar, Viviana, en más o menos, según ahora, hora y quince, pero yo le comentaba a Viviana, hora temprano, que a veces, por ejemplo, el día de hoy está ventoso. Para que ese pan crezca bien, yo prendo el horno como a la temperatura de punta arenas, entonces, lo prendo un ratito, que tenga el calor de punta arenas, lo apago, y ahí meto el pan, ¿verdad? Entonces, va a leudar, va a leudar, va a crecer, perdón, va a doblar, digamos, igual en la hora, y porque los días fríos enlentecen el proceso de crecimiento, ¿ok? Entonces, él, uno los deja doblar ahora, digamos, una hora, una hora y quince, y se mete al horno de trescientos setenta y cinco por veinte minutos. Ok, importante eso. Lo, lo, como el horno de trescientos setenta y cinco es un poco fuerte, entonces, como a los doce minutos, usted va a ver que se van a ir dorando por arriba, pero el pan todavía no está cocinado. Entonces, usted le pone un papel aluminio y termina los últimos ocho minutos, más o menos, ¿verdad? Los últimos, para llegar a los veinte, lo, lo termina tapado. Claro. Y cuando salen, usted, entonces, tiene esta delicia que está aquí, y este otro, entonces... Y los mexicanos, el glas, ese lustrecito así que... Ah, bueno, el glas tiene otro secreto, que la mayoría de la gente pone azúcar en polvo nada más y le chorrea un poquito de leche, pero para que le aumente el sabor, yo le pongo un poquitito de miel de maple. Ay, qué rico. Y entonces, eso hace que, vean que no se le ve el color oscuro, y le pongo un poquitito de miel de maple, la leche, y queda con una consistencia más o menos espesa y apenas sale del horno, sí, uno se lo pone y cuando enfría, entonces, él se pone dorando. Eso es lo importante, que tiene que ponerse con el pan caliente, ¿verdad? Sí, señora, y aquí están los... Deliciosos, y aquí todo el mundo está haciendo fila para probarlos. Sí, yo estoy segura que les va a ir bien. ¿Qué? ¿Qué? Claro. Vamos a ir a revisar los ingredientes con Walmart, ¿les parece? El éxito y el sabor de una receta depende de los ingredientes, por eso yo recomiendo utilizar los productos más frescos y de mejor calidad, eso lo consigo en Walmart, que además me ofrece una variedad única, lo que me permite tener siempre un toque nuevo en mis recetas. Los invito a darles un sabor especial a sus comidas, con Walmart. Para los rollos de canela de nuestra amiga Susana necesitamos, para la pasta, tres y media tazas de harina, una cucharada de levadura instantánea, taza y cuarto de leche, 60 gramos de margarina, un cuarto de taza de azúcar, una cucharadita de sal, un huevo y poquitos de aceite, pueden ser unas dos cucharadas para agregárselo por chorritos. Luego, para el relleno vamos a necesitar 60 gramos de margarina, una cucharadita de canela, taza y cuarto de azúcar moreno y luego pasas y nueces al gusto. Y vamos a aprovechar, Susana, usted sabe que nos ve muchísima gente en Perú. ¡Ah, qué bueno! Muchísima gente, tenemos reportes de Perú acá al rato, nos están escribiendo por la señal de Teletica, entonces vamos a mandarle un abrazo muy cariñoso a toda la gente linda de Perú. Sí, claro. Que siempre nos escribe, que siempre están conmigo bien y aquí les tengo a una paisana muy querida aquí en Costa Rica. Sí, claro, bueno, saludos a todos los compatriotas peruanos allá y bueno, desde aquí los esperamos siempre a que nos visiten en Costa Rica. Así es, y vamos a la casa de Susana a tomar café. Exactamente, bueno, muchísimas gracias Viviana. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, ha sido un gusto. De verdad, y ya queda más que invitada porque definitivamente la docencia se le ve. Ustedes vieron como nos explicó la receta, paso a paso, con un orden, con una claridad y como yo lo digo, a veces no solo se trata de saber cocinar, sino que se trata también de saber enseñar. Bueno, y ahora queremos regalarle un granito. Ay, gracias, un millón de gracias Viviana. Muchas gracias por venir, sabemos lo valioso que es su tiempo, lo difícil que es a veces sacar ese ratito. Encantada de venir y compartir con la gente que le gusta cocinar y aquí seguimos. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, mucho gusto. Ok, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.